Yo soy el sonido Yo soy el sonido Yo soy el sonido Yo soy el sonido Es la cumbia a ti Cumbia pa' bailar Es la cumbia a ti Cumbia pa' gostar Cumbia a ti Cumbia a ti Cumbia a ti Cumbia a ti Vémonos, el diablo de la cumbia Vémonos, el diablo de la cumbia Vémonos, el diablo de la cumbia Y que sigan los saludos para Colombia, Argentina, Guatemala, Perú, Chile, El Salvador, Honduras Y todo mi México lindo Vémonos, el diablo de la cumbia 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 Vémonos, el diablo de la cumbia